Bueno, ahí está tu tía Hola tía, ¿cómo andás? Mi tía Silvia Tu tía Silvia Ahí lo vi a A Gastón también Le mando un saludo Radaud Lore Está Barbie Bárbara, sí Hola Barbie, está Seba Estaba Fran por ahí También Seba de De Vincenzo, ah no, Seba, otro Seba No, otro Seba, sí Y está Sabri también Muy bien, muy bien Sí Bueno, entonces tenemos este tema De los mitos Exacto El mito personal Así que cuando quieras Lo empezamos a plantear Empecemos nomás Va a tener mucho que ver con el tema Astrología, así que yo creo que te va A gustar y vas a tener bastante Para contar Vamos Yo lo quiero plantear así Imaginemos Un primate En la evolución Que poquito a poco Empieza a desarrollar Esa conciencia Que se supone Que nos caracteriza Pero en algunos casos No demasiado Pero bueno Esos primates originales Empiezan a desarrollar Una especie de estructura Y se empieza a estructurar Su sociedad De repente aparece El jefe El líder Aparece O la matriarca Aparece No sé El chamán Poquito a poco Se va perfilando El chamán Se va perfilando El seguidor Simplemente el ciudadano Que sigue Al otro Luego no sé El medio Engañador El tramposo Así como en cualquier película Encontramos estos personajes Entonces Yo considero que Inicialmente Hay esos cuatro elementos De la astrología Que son Tierra Fuego Agua Y aire Que se van empezando A entremezclar Como si estos fueran hilos Que forman una especie De ropa Y van generando Un patrón Este mezclarse De estos primeros elementos En la vida De estos primates Van generando Distintos modelos Como decíamos El modelo De la mamá El modelo Del maestro El chamán O el gurú De la tribu El modelo Del fuerte Este que siempre hay uno Que es el más potente El modelo Del profundo El místico La mística ¿No? El que guarda Los secretos El modelo Del loco ¿No? Del que rompe estructuras Del chistoso Del grupo El modelo Del Del ermitaño Del que vive solitario Que no se integra El modelo Del guerrero Entonces Empiezan a aparecer Estos modelos El emperador total El jefe de todos El que juzga El que lo llaman Como mediador Distintos modelos ¿No? Estos modelos En esa cultura De primates Empiezan cada vez A sentarse más Y se reflejan En individuos Se reflejan En personas Como nosotros ¿No? Distintas personas Que van Empezando a encarnar A estos modelos Más Menos A veces mezclando Dos De estos patrones En una sola persona Claro Y a su vez Tierra Tierra Y yo Que me llamo Juana Encarno Ese modelo Voy a hacer esto Juana Encarnando Este gran modelo En mi vida Puede que yo no Me entere O puede que poco a poco Me vaya dando cuenta Que yo estoy Viviendo mi vida De acuerdo A un modelo Cuando yo descubro Que vivo de acuerdo A un modelo Empiezo a estudiar El modelo Que ahora lo veremos Con más cuidado Estudiar el modelo Y me doy cuenta Que este modelo Tiene un comportamiento Tiene un principio Un inicio Un final Tiene un propósito Tiene una manera De actuar Y me miro a mí Y digo A ver ¿En qué nivel De este modelo estoy? Y quizás estoy En este nivel Nivel 9 O estoy en un nivel 10 Quizás Pues estoy en un nivel No sé 5 Entonces ya más o menos Voy viendo hacia dónde voy De dónde vengo Qué más o menos Me va a pasar Porque conozco el modelo Es como cuando vos Vas con el coche Por la ruta Y tenés un GPS Un plano Lo que fuera Y más o menos Ves de dónde venís Hacia dónde vas Por dónde estás Cuánto te falta Para llegar Si tenés que cargar Gasolina Nafta O ¿No? Como se llama en cada lugar Para poder continuar El viaje Pero eso lo sabes Solamente si conoces El plano Si conoces Ese recorrido Si no lo conoces Vas a tientas Y de repente Te das cuenta Que te estás quedando Sin gasolina De repente Te das cuenta Que llegaste O que te falta O que te falta un montón Y nunca llegás Entonces Estos mitos Se conforman De cuatro elementos básicos Que van dando origen A distintos mitos Como dijimos Que nos habitan Entonces vos Yo A veces somos La encarnación De un mito determinado Y a veces De más de uno A veces encarnamos Dos mitos Tres mitos Cada uno de nosotros Y estos somos Nosotros mismos Tratando de vivir Estos mitos Si no sabemos Entonces Nos va a costar Un montón Porque no vamos A entender Por qué Por qué Es que meto La pata siempre Por qué Es que cuando estoy Por llegar A aprobar el examen Lo desapruebo Por qué Es que me busco Siempre una persona Que me haga sufrir Entonces Supongamos que Alguien Se pone a pensar En estos grandes Estas grandes energías Estos patrones Y dice Mira ¿Sabes qué voy a hacer? Yo voy a contar La historia Me lo voy a inventar De un personaje Pero imaginado En mi mente Que sea de repente así Una mamá Y se crea La historia De la Virgen María Se crea la historia De No sé La madre De algún héroe De las De las epopeyas O de los mitos Y ahí aparecen Los personajes míticos Entonces de repente Tenemos una Atenea Diosa de la sabiduría Que nació De la cabeza De Zeus ¿No? Por lo tanto Nació de la mente Es completamente Masculina Es completamente Estratega Es virgen Intocable Entonces de repente Cuando empezamos A graficar así En personajes Con cara Con un tipo De nacimiento Que le pasaron Cosas Nosotros Nuestros mitos Más potentes Son los cristianos La vida de Jesús Todo eso Son mitos Entonces Cuando empezamos A ver reflejado En una historia Ya este mito Se hace más Accesible O asequible Uno lo puede Traer a la vida Cotidiana Más razonable Es más razonable Es más razonable Y uno puede descubrir Hasta qué punto Lo está viviendo En qué punto Está rechazando El mito Porque si el mito Te habita Quiere lo que El mito quiere Entonces Atenea Por ejemplo Es una mujer Es una mujer Que no va a querer Casarse No va a querer Tener hijos No es su fin Entonces Si vos sos una mujer Que de repente Decís A mí la verdad Hijo No tengo ganas Atenea A mí me encanta Estudiar en la facultad ¿No? Atenea Me encanta estudiar Me encanta Estar limpia Por completo No me gusta Ni la discoteca Ni ninguna cosa rara Me gusta Tener mucho conocimiento Y empezás a descubrir Que eso sos vos Entonces ¿Por qué enemistarte Con eso? De la misma manera Podés descubrir Que vos sos No sé ¿Qué te puedo decir? A ver Hacemos otra Afrodita Y todo lo contrario Venus ¿No? En astrología Claro Son como los planetas Venus Te encanta Disfrutar El placer Pasarlo bien Es tu prioridad Entonces te das cuenta Que no te gusta estudiar No te gusta La responsabilidad Lo que te gusta Es simplemente Pasarlo bien Hacer cosas bonitas La belleza Disfrutar de lo agradable Entonces Cuando uno descubre Cuál es Su mito O cuáles Son sus mitos Y eso solo lo puede descubrir Estudiando mitología Porque la mitología Lo que hace Es tomar lo que se llama Grandes mitologemas Estos son los mitologemas Los grandes temas Mitológicos Y empezar a darles rostro Darles rostro Es decir Afrodita Nació de Temas mitológicos Que nacen De las cuatro energías ¿No? Exacto Así como Y esto Es como O sea Automáticamente Lo relaciono con Los signos del zodíaco Que también nacen ¿No? Con estas De estas cuatro energías Claro Claro Y además Acordate que cada signo del zodíaco Tiene un inicio Un medio Y un final Son esos decanatos Y cardinal fijo mutable También Que serían Estas sub Divisiones Divisiones que No Con respecto al tarot Quiero decir ¿No? Sí Claro Sí Exacto Cuando hablábamos de esto De distintos niveles En que estamos viviendo Un mito Yo puedo saber De esa manera Si estoy al inicio De un mito A la mitad Al final Entonces Mira Tomemos una idea Por ejemplo Pandora ¿No? Pandora es una mujer Curiosa Que le gusta Revolver A ver que encuentra Es la clásica Que va a mirarle El celular O el móvil Al novio O al marido O va a hurgar No sé Si está en la empresa A ver cosas así Que están medias ocultas Pero yo Podría ser esta yo también O sea Como hombre Puedo encarnar Tranquilamente A Pandora Entonces Yo miro el mito De Pandora Y digo ¿Cuál es el fin De Pandora? ¿Cuál es lo que Se propone? Bueno Se propone crear Quilombo Básicamente Destapar cosas Entonces Vos tenés un periodista De estos que andan Destapando Irregularidades Y qué sé yo Tenés una Pandora Entonces Un tipo Que sea un periodista Y le encante Andar Revolviendo Y poniendo en aprietos A todo el mundo En lugar de enojarse Consigo mismo Por ser eso Debería decir Yo estoy viviendo El mito de Pandora Claro ¿Qué busca el mito De Pandora? Revelar y formar Un quilombo ¿No? Bueno Eso es lo que Tengo que hacer Hacia eso Tengo que ir Y ahora Pablo Uno se da cuenta Que está viviendo El mito Y uno tiene que ir Este A favor del mito En contra del mito Que me Preguntarse Si me hace bien Si me hace mal Yo creo que el mito No es una opción No es que uno puede Claro Uno no dice Ah Este ascendente Que me tocó No me gusta Es como una carta natal Está bien Claro ¿Te tocó el mito De Pandora? Bueno Sos un tipo Que va a andar ahí Abriendo cajas De la vida Las tuyas Entonces Pablo Perdón que vuelva A interrumpirte Con otra pregunta Pero tenemos Haciendo la analogía Con la carta Tenemos Todos los mitos Que hay Nosotros Pero algunos Más poderosos Que otros ¿No? Eso es Eso es Tener todos los signos Pero algunos Tienes más Más poderoso ¿No? Más predominante Exacto Pero a diferencia De una carta natal Que se supone Que ya está dada Y es la que te informan Que te tocó En este caso Es una investigación Es como el enneagrama Que vos investigas Que enneatipo sos Bueno en este caso Empezarías a buscar En los distintos mitos A ver cuál te representa ¿No? Entonces de repente Podés también mirar Mitos masculinos Y de repente Descubrís que vos Quieres ser siempre El rey de todo Zeus Y que te encanta Poner leyes Y ponerte de regente De toda situación Ser el jefe El gerente A donde te pongan Siempre destacar Si sos el que organiza todo Entonces ¿Qué hay que hacer Con el mito Que me toca? Primero Conocerlo Porque si algo Me está constituyendo Y yo no lo conozco Puedo cometer el error Que decías Caminar en la dirección contraria ¿No? Quedémonos Con el primero Conocerlo ¿Cómo se puede Conocer el mito? ¿Qué formas O herramientas Podemos acceder? Por eso te decía Hay mitologemas Mitologemas Bien Grandes principios Que a lo largo De la historia El ser humano Los ha puesto En relatos Ejemplo Los cuentos De los hermanos Grimm Los mitos griegos Los mitos vikingos Los mitos aztecas Mayas Incas El que te guste ¿Qué hay que hacer? Empezar a estudiar Aunque parezca medio pesado De la forma más divertida Que encuentres Esos mitos Los mitos cristianos También Porque dentro del cristianismo Vos tenés un panteón de santos Tenés San Roque Claro El del perro Tenés San Antonio Para tener novio O sea Cada santo Tiene una característica Claro Entonces Por la de San Antonio Decile a San Antonio Que me mande un novio Claro Claro Esa 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 Entonces Cada santo Cada característica De la divinidad Es un mitologema encarnador Entonces Vos profundizás En el niño Jesús Y te va a estar hablando De un mitologema Representado Entonces La idea es Estudio el mitologema Representado Este es Cronos Me miro su historia ¿Qué le pasó? El tipo Me veo el cuadro de Goya Donde está devorando A sus hijos Comiéndoselos así Porque el tipo Tiene como celos De que se le vaya La cosa de las manos Este es el controlador Ya lo conocés Saturno, ¿no? Sí, sí Es el controlador Claro Entonces Quiere estructura Si yo me descubro Me descubro Como alguien estructurado Que no me gusta Que me digan a una hora Y vengan a otra No me gusta Que Que hacerme una estructura Un plan Y no se cumpla ¿No? Yo quiero que más o menos Todos mis días sean iguales Quiero tener todos Bueno Respondo a este mito ¿Y qué le pasaba? ¿Qué le pasaba a Cronos? Se desesperaba Cuando pensaba Que las cosas Se le salían de las manos Bueno Seguramente voy a notar Lo mismo en mí Entonces Me estoy explorando A través del mito De Saturno Entonces Una vez que lo exploro Y lo conozco Y quizás Me ponga a investigar También la versión Vikinga De Cronos Y la versión Azteca Porque en todas las culturas Va a haber un Cronos Con distintos colores Cuando yo estudié Todo eso Y me sienta Habitando El mito Viene el segundo paso Ahí está Es el trabajo Es el trabajo que uno Tiene que hacer Con el mito Que es Que por algo Se encarna en nosotros Redimir el mito Redimir el mito La palabra redención Es una palabra Que viene de Cuando vos Comprás un esclavo O sea A mí me esclavizan Me agarran Y me esclavizan Y vos agarras Le decís al tipo Que me tiene esclavizado Mira Pago este dinero Para que lo liberes A Pablo Eso es la redención Es la redención De un esclavo Entonces Redimir un mito Es ayudarle A que transite Por vos De la mejor manera No le podés ayudar A menos que lo conozcan Entonces Se trata de Encarnar A este Saturno Saber que vas a ser Estructurado Que te van a gustar Las cosas a tiempo Y llevarlo a cabo Todo eso De la mejor manera posible ¿No? No enfadándote Oh otra vez Yo soy el Todo el mundo me dice Que soy un duro De cabeza No, soy un duro de cabeza Soy un duro de cabeza Soy un estructurado Y no me gusta Que las cosas se me vayan Y además voy a armar Mi vida de acuerdo A esto Resulta que quizá No tengo uno Tengo dos Y resulta que Descubro que tengo Mucho de Saturno Pero también de Pan ¿No? Y Pan Viste que es Así repentino Y me gusta de repente Saltar De la nada Con cualquier cosa Y romper todo ¿No? Como hacía Pan Como hacía Pan Bueno Descubro que estos dos mitos A veces funcionan Más uno que el otro A veces pasa que cuando Estoy con gente Fluye más uno Y cuando estoy solo el otro Entonces empiezo A transitar ese mito Y ayudarle Ayudarle a redimirlo Claro Entonces ¿Alguien preguntaba algo ahí? Sí ¿Lo consideras una herramienta? No solo para conocer uno mismo Claro Si no también a los demás Pregunta Karedu Karedu 211 Exacto Exacto Porque Cuando uno No Y agregó O podemos caer en la soberbia Si queremos estudiar a los demás No 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 Obviamente todos podemos caer en la soberbia Si Si levantas la nariz así Miras a los demás Diciendo Bueno Yo te conozco No te vengas a hacer Sé todo No Se trata de con humildad Reconocerse Porque es un acto de humildad Reconocerse habitado por un mito Porque Te saca de esto De que yo soy yo Y hago lo que quiero Y yo soy único No No soy único ¿Sabes cuántos debe haber Que están encarnando a Saturno? Un montón Por ejemplo Para dar un ejemplo El otro día En una entrevista que Me hicieron Me preguntaron ¿Cuál era mi mito? Perdón Pablo Antes que contestes eso Agrego a lo anterior Que quizá El que encarna a Saturno Seguramente se suele codear Con gente de Saturnina O sea que están encarnando El mismo mito que él también ¿No? Para dar ese reconocimiento Claro Y seguramente rechazarán A los jupiterianos Claro Sí, total O a los venusinos O a los venusinos O a los venusinos Sí Exacto Exacto Y te preguntaban Pablo ¿De qué mito eras vos? Me estabas diciendo Sí Pero mira esto Respecto a lo de recién Rechazarán Rechazarán a los jupiterianos Pero fíjate que Júpiter Cuando estudiamos El mito de Saturno O sea Zeus Cumple una labor importantísima Que es el único Que se le escapa A Saturno Es la liebre Que le salta Por el lugar menos pensado Entonces Si vos sos Saturno Y te descubrís Saturno Sabés que te va a aparecer Un Zeus Exacto Que te va a joder Que te va a joder Es el Zeus Que se te va a escapar Y te va a joder la vida Porque es el que va a aparecer Y te va a destronar Ya sabés que te van a destronar Que perdés A la larga perdés Te destronan ¿No? Eso es Saturno Y Saturno se va ¿A dónde? A los campos ilicios A esperar que le toque regresar O sea Ya sabés tu vida Más o menos Cómo va a ir El derrotero Un día Pablo Tenemos que hacer De cada De cada mito Vamos a Vamos En dos programas La mitad Mitad del mito O no sé Eso me dices vos Cuánto tiempo se necesita Estaría buenísimo ¿No? Para que sea Claro que sí Porque además Para iluminar la astrología Con cada planeta Y todo eso viene muy bien Viene muy bien Porque así uno entiende mejor Entiende mejor su signo Y planeta Por ejemplo Me preguntaban eso ¿Cuál es el El mito Que te representa? Y yo dije Efestos Efestos No es el dios Que uno elegiría ¿No? Pero bueno Es el que me representa Efestos Para dar un ejemplo personal Y cómo se vive eso Era hijo de Hera ¿No? Como Zeus había tenido Atenea Esta chica que decíamos Que era muy potente Que hablamos hace un ratito Sí Acá Entonces ¿Dónde me quedó? Entonces Hera La esposa de Zeus Dijo Yo también quiero una Y tuvo ¿Desapareció? No la encuentro Dijo Yo también quiero uno Y tuvo Efestos Pero Efestos Era tan feo Tan feo Que no le gustó a Hera Y lo tiró Y lo tiró del Olimpo Y tardó nueve días Y nueve noches En caer Pobre tipo Y cuando cayó De la montaña Se hizo polvo Y quedó cojo Quedó rengo Entonces Una Océanida Creo que se dice Y una Bueno Unas diosas Lo tomaron Y lo Lo criaron Y aprendió Herrería Y a partir de ahí Se convirtió en el herrero Que empezó a A trabajar muy bien Los elementos Y Y llegó al Olimpo El dicho De que mirá Este Los pendientes Los aros que tengo Que bonitos ¿Y quién te los hizo? No, un tal Efesto Que está allá abajo Ah, yo también quiero Y se extendió Por todas partes Entonces Entonces Efestos empezó A construir Tronos Para los distintos dioses Y entre ellos Le tocó hacerle El de El de su mamá Hera Entonces le Construyó Un trono de oro Pero de tal manera Que cuando Hera Se sentara Se quedara pegada Y no se podía levantar más Entonces se lo dio De venganza Y entonces Ella se sentó Y quedó pegada Entonces Los dioses No la podían despegar Y dijeron Llámenlo a A Efesto Que no quería ir Entonces fue Dionisos Lo emborrachó Y lo llevó al Olimpo Y cuando lo llevó Le dice Bueno Ahí la tenés Despegala Entonces finalmente Dijo Bueno Para despegarla Tengo una sola Premisa Que me den Como esposa Afrodita Venus La diosa del amor Afrodita No la tenía nadie Porque era imposible Era la mujer imposible Y se la dieron a él El más feo Con la más bonita ¿No? Entonces Pero Obviamente Afrodita Que no la podía ver ¿No? ¿O era otro? No No, no Ese era Eros y Sique Eso era Eros y Sique Me confundí Entonces él Se quedó con ella Y hasta le hizo Un cinturón Que la hacía Sumamente hermosa Mucho más atractiva O sea, fíjate Hasta le hizo cosas Para hacerla más atractiva La mejoró Y ella lo que hacía Era ponerle los cuernos Se los ponía con Ares El dios de la guerra Y él una vez A propósito Se hizo el tonto Como Bueno, amor Me voy Y no se fue Se quedó por ahí Y había hecho una red Irrompible Que la puso arriba De su cama Para que cuando estuvieran Los dos Haciendo el amor Ahí Ella con Ares Él les soltó la red Quedaron atrapados Y trajo a todos los dioses Para que vieran ahí La humillación ¿No? Y les hizo prometer Que cuando Si los soltaba Ella no le iba a poner Mal los cuernos Cosa que le prometió Y no cumplió Ninguno de los dos Entonces ¿Cuál es la historia de Festos? Esos son los detalles Es una telenovela hermosa Todo Sí Es un perfil Es un patrón Es un patrón Un patrón que me ha reflejado A lo largo de la vida Es el patrón Del desgastado Es el patrón Del Del Maradona Cebollita ¿No? Que se hace de la nada Al que no das Ni dos pesos Que no das ni dos pesos Y se va convirtiendo En el grande ¿No? Sí, claro Efectos hizo eso De la nada De ser el desgastado Llegó lejos Entonces A mí por ejemplo El mito de Efectos O Héctor Si lo querés ver Que es otra Porque a veces El mismo mito Se refleja en distintas ocasiones O tenés Héctor y Aquiles Escena de la película Troya ¿Te acordás? Más o menos Aquiles Gritando ¡Héctor! Así deformado ¡Héctor! Para que baje el otro a pelear Baja el otro a pelear Porque considera Que es su deber Pero sabe que va a morir Porque el mejor luchador Del mundo Era Aquiles Bueno, lo hace polvo Lo hace polvo Y lo arrastra Dando vueltas Con su carro Por toda la ciudad Hasta que su cuerpo Se destruye Entonces El saber que vas a morir E ir igual ¿No? Es la historia de Efectos Es la historia de Héctor Es la historia del loser Del perdedor Que se va remontando Entonces Aunque esto Justamente contándolo Parece que yo Me echara tierra encima No Lo que quiero decir es que Cuando uno reconoce Cuál es el mito Que te representa Uno no rechaza el mito Lo ama Dice Yo soy ese No me tocó ser Zeus No me tocó ser El dandy No, me tocó Efectos Y Efectos tiene ¿Cuál es su labor? Remontarse Y casi Casi Ese vengarse De su madre Es una especie De Ese Maradona O ese Pelé Ese Pelé También Que cuando llegó Y jugó Delante de los que Siempre le decían A Pelé Le decían Ese tipo de juego Acá no va Se juega al estilo europeo Este tipo de juego Que estás haciendo Es un juego De indios No se juega así Tirando la pelota Para arriba Y el tipo demostró Que jugando así Podía ganar Y Brasil ganó Un campeonato mundial Tras otro En ese momento Entonces Es esa idea Que cuando uno La descubre Dice Esto soy yo Esta es mi historia Y la empiezo a refinar La empiezo a explorar Descubro Y sé lo que me va a pasar También Porque ese es mi mito Vos sabés que Igual Pablo De ser Zeus A ser efectos No hay O puede ser Te pregunto No hay que uno Sea mejor que otro Es como que cada uno Tiene su desafío También ¿No? De todos los mitos Que pueda haber Si vos lees la historia De Zeus Que parece ser El ganador Claro Su propio triunfo Lo cegó muchas veces Él tuvo que pelear Contra un monstruo Y una vez le quitaron Todos los tendones del cuerpo A Zeus Todos los tendones Quedó hecho polvo Así en el suelo No se podía mover Tuvieron que venir Otros dioses a ayudarlo Porque era tan pretensioso Que él creía Que lo podía todo Claro Lo podía Me olvidaba Sí Entonces Zeus también es un Don Juan Viste que Zeus No deja títere con cabeza Sí Él le da igual Que sean hombres Mujeres Animales A veces se convertía en animal Como en el caso De la madre de Perseo Para poder fecundarla Para poder tener relaciones Con ella Se convirtió en un agua Que caía desde el techo Y después se entró Se convirtió creo que en un cisne O algo así Y la fecundó Entonces Quien es Zeus Sabrá que Buscará Transformarse de mil maneras Para conseguir sus propósitos Y será medio narcisista en eso Que no le interesará demasiado Si hace daño o no hace daño Claro Porque Y será juerguista Total Pablo A la vez Sí, perdón No, no Decime Decime No Te iba a preguntar Hay Este Dos cosas Uno Primero ¿Quién Escribió Todos estos mitos? Y segundo Hay como muchas Muchos mitos No sé cómo decirlo Como muchos grupos de mitos Como muchas Porque por ejemplo Todos estos pertenecen a uno A un grupo Después tenemos otros Que hay de otros lados No sé Mitología griega Mitología De otro estilo O no Hay décadas a latitud Pero no hay que confundirse Porque son los mismos mitos Son los mismos Porque somos ¿No? Claro Acuérdate que En la astrología Venus Se dice Afrodita O Venus Se usa la La nomenclatura romana Pero Roma Absorbió los mitos de Grecia Totalmente Sí, sí Absorbió todo Sí Y si vos vas a India India Afrodita se llama Lakshmi Claro ¿No? Y Indra El rey de los dioses Es Zeus ¿No? Y Yama Yama Arash El dios de la muerte O Kala El dios del tiempo Es Saturno Claro ¿No? Entonces Te das cuenta Que toda cultura Va a re Representar sus mitos Los va a volver a presentar Porque es como si vos Te pones a escribir algo ¿No? Una narrativa ¿De qué vas a hablar? Y de lo que te pasa Claro De lo que te pasa a vos Y a la gente que estás viendo A tu alrededor Que por algo la ves Sí, sí Entonces vas a estar Representando mitologemas ¿Para qué sirve? Para que venga un tipo 50 años después que vos Lea tu libro Y diga Vos sabés que yo me siento Reflejado acá Claro Y si Si alguien sabe mitología Le va a decir Sí, ¿sabés qué mito Está representado ahí? No sé El mito de Hércules Claro ¿Ves? Ah, el tipo dice Así que soy Hércules Sí Ah, vale Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a buscar Entonces el tipo Se pone a buscar a Hércules Y dice, acá está Este es Hércules A ver qué hizo Y mira Primero le agarró Un arrebato de furia Y mató a su familia Sí Y después tuvo que redimirse Cumpliendo 12 trabajos Esa es la historia de mi vida Dice el tipo Yo tenía algo buenísimo Y lo arruiné Y cada vez que me pasa algo Que tengo algo bueno Lo arruino Y después tengo que ir Reparando mis defectos Hasta solucionar el tema Es la historia de Hércules Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Decir? No, yo debería ser como el otro Que es como Zeus No Porque me dañaría a mí Y crearía Poca Inarmonía Crearía Desarmonía Lo que tengo que hacer es Vivir mi mito Ayudarle a ese mito A que a través de mí Se viva otra vez Se represente Porque si no Alguien diría Bueno, pero ¿para qué tantas veces? Bueno, porque en cada ser humano Donde el mito transita Lo ayudás al mito A entenderse Es como si A vos te toca hacer Hércules Vos vivís tu mito Y es como si vos le dijeras Mira, Hércules Te estoy ayudando Te estoy ayudando A que te entiendas Y hay otro tipo Una cuadra De donde vos vivís Que está también viviendo el mito Con otras circunstancias Y también le ayuda al Hércules Entonces Como cuando hablamos De la reencarnación Que yo decía Que la reencarnación Son patrones Bueno El patrón Hércules Se está redimiendo en vos Y en el tipo que vive una cuadra Y como que cada vez que repite Como que se le da una vuelta De tuerca más Y una vuelta de tuerca más Claro Exactamente Entonces Sí No, no, perdón No, no Que esa es la idea Me decías Si cada cultura Tiene mitos diferentes Sí Pero son los mismos Entonces Se pueden llamar Juan Yin La diosa de la compasión O le podés llamar El Buda Que se llama Maitreya O Bodhisattva Y después en otra parte Le podés llamar No sé San Francisco Así En el fondo Estás haciendo Estás en lo mismo Que todo nace De esos cuatro elementos De esos cuatro elementos Porque Claro Porque estos cuatro elementos Vos tenés Mirá El aire Van a salir Van a salir Van a salir todos los mitos De la cabeza Como Atenea Mitos mentales Mitos más de Hermes Ves el engañador Porque usa la mente De repente Los mitos que tienen más agua Van a ser las mamás Los protectores Los cuidadores O cuidadoras ¿No? Los mitos de fuego Van a ser los mitos de héroes Vamos a por todo ¿No? El heroísmo Tipo de gladiador Y Los mitos de tierra Van a ser los constructores Como Cronos Como Saturno ¿No? Los que dan estructuras Los que buscan establecer cosas Entonces La idea es que Hay que ir a buscar al mito Lo más sutil que puedas Si vos Mirás gente Que vive mitos Te podés confundir Porque Ponele que a vos Te toque vivir Hércules Yo no voy a ver bien Hércules en vos Porque es una Una versión Una representación Para entenderte a vos Lo que tengo que mirar Es Los grandes mitologemas ¿Cuál de ellos estás viviendo? Y yo digo Mira A mí me parece que él es un héroe A ver qué héroe será Y lo busco Para ir más fino Para ir más Porque O sea Podés ver el mito del fuego en mí Pero después bajás a Hércules Y después bajás al mito ¿No? Es como que después vas como Sacándole cada vez más fino la Claro Claro Ahí está Hiciste la progresión Dijiste fuego Así Fuego Fuego Ahora vamos al mitologema ¿Cuál sería el mitologema del fuego? Dijimos el héroe Bueno, acá lo tenemos El héroe Este sería el héroe El carro El héroe Ahora decimos Vamos a bajarlo un poco más ¿Qué mito representa? Entonces ya dijimos Hércules puede ser uno Ahí está Ya tiene más cara ¿Ves? A este le pasan cosas Ya sabes Sabemos la historia Para razonar la mejor Exacto Exacto Todo lo que le va ocurriendo A este héroe Probablemente sea parte de tu vida De alguna u otra manera Después lo bajás a vos Y decís A ver Entonces te buscas Y decís No sé Este soy yo Viviendo el mito de Hércules O mi vecino Entonces decís Mira Acá No lo puedo ver Claramente de Hércules Pero se nota Que tiene de Hércules Y después Lo siguiente es decir Vamos a buscar el fuego A ver ¿En qué nivel Lo está viviendo él? ¿Está en un nivel 10? O sea ¿Está cerrando El ciclo del mito Para volver a empezar? ¿O está en un nivel 3? Recién está empezando O sea Que si veo que es el 3 Yo sé que ahora le viene el 4 O sea Que si conozco La historia de Hércules Te puedo pescar Por donde vas Sí Total Total Y Pablo Podemos Tener como La capacidad de Convivir con ese mito De una forma Para llevarlo Bueno Va a depender igual De la conciencia De cada uno ¿O no? Sí Claro Pero ahí hay que Diferenciar una cosa Yo entiendo Que estabas diciendo Llevar Llevar el mito Hacia La idea Es llevarlo Hacia la armonía Del mito No mía Eso Claro Claro Porque si yo quiero Yo quiero ser Un triunfador En los medios Y estar en la tele Como conductor televisivo Y me tocó Y me tocó Y me tocó a mí El mito De Crono Saturno Y si lo logro Me va a costar Pero muchísimo Y voy a tener que Exiliarme Regresar Como Saturno Que regresará En la edad de oro Tiempo larguísimo Entonces Si yo quiero Vivirlo Pero lo quiero vivir Al estilo Júpiter Zeus No me va a funcionar Voy a sufrir Yo quiero distorsionar El mito No Yo lo que tengo que hacer Es tomar el mito Y decir Este es el que me tocó Un ejemplo Ahora que la veo acá Vicky Es Jesús Jesús encarnó Encarnó un mito ¿Qué mito encarnó él? Bueno El mito del sacrificio El mito de la muerte A ver No sé Por decir cualquiera Atlas Tenía El destino De cargar Sobre sus hombros El peso Del cielo Para que no se junte Con la tierra Porque su papá El cielo era Urano Y la tierra Era Gea Claro Si se juntaban otra vez Salían más titanes Entonces él tenía que sostenerlo Era una labor titánica Justamente Entonces hay gente Que toda su vida Es sostener Me la paso sosteniendo A mis hijos Me la paso sosteniendo Al país Me la paso sosteniendo A todo el tiempo Y no tengo tiempo para mí Viste que Atlas Atlas se liberó Una sola vez Cuando Hércules Vino Y le dijo A ver si lo tengo acá Hércules le dice A Atlas Escuchame Necesito que vayas A buscar las espérides Las manzanas de oro ¿No? Yo te sostengo El mundo mientras tanto Entonces Atlas le agradeció Que no daba más Y cuando viene De regreso Atlas Con la manzana Y se la da Atlas dice Yo ni loco Agarro otra vez el mundo Entonces Hércules Que no era ningún tonto Le dice Está bien No te preocupes Yo lo sigo cargando Pero hacemos un favor Me tengo que atar Las correas de las sandalias Sostenemos un minuto El cielo Y Atlas se lo sostuvo Y ahí sigue Entonces fíjate Ser Atlas Significa que hasta Te van a engañar Quieres vos engañar a alguien Y te acaban engañando a vos O sea Que no tenés muchas luces Te está diciendo Y está bien Ese es tu mito Que te va a tocar Ser el sostén ¿Por qué me toca a mí siempre Cargar con el peso? Es tu mito Tienes que trabajarlo Y vivirlo De la mejor manera posible Sufrirlo 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 Claro Sí, sí, sí Me preguntaba Alguien acá ¿Qué tarot Era este? No sé si se refiere ¿Qué tarot es ese? Caredu 211 Este Es el Dodal Es una versión del Marsella Se llama Dodal Tiene este reverso El Dodal Hay muchas versiones del Marsella Y si se refiere A este Esto no es un tarot Sino que es un oráculo Es un oráculo De dioses Y diosas Griegos Muy bonito Ahora no recuerdo el nombre No lo recuerdo Pero bueno Decirle Pablo A la gente nueva Que tenés más de 100 tarot ¿No? O más de No sé cuánto Así que por ahí Los nombres No te los podés acordar De todos No me los acuerdo Pero Aunque es raro Que no te acuerdes también Sí, es que no me acuerdo Es como Al no ser tarot Es ser simplemente un oráculo Te llama algo así Como Mític No sé qué Después lo podemos Poner Este por ahí Pablo Una pregunta En verdad Dos preguntas La primera ¿Me puedo crear Un mito Yo Para vivirlo? Y la segunda Sería La palabra Mitómano ¿Tiene que ver con esto? De por ahí Mentirme Mentirme O mentirle Para crear un mito O crearme un mito Porque quiero realmente Vivirlo Y no sé Mira Desde que se hizo El famoso pasaje Del mitos al logos En la antigua Grecia El logos es la razón Y el mitos Es estas historias Empezó a pensar Que las historias Eran tontas Cada vez más Y hoy en día Hablas de un mito Y la gente te dice Locuras tuyas Hablas de Zeus De cualquier personaje De una carta natal Y te van a decir Esos son mitos Son mitos Pero mito No significa falso Ni mentira Mito significa Ese relato Que dentro de sí Encapsula una verdad Lo mismo que la razón Puede explicar cosas Bueno El mito te lo hace Pero te diría Que es más directo Jesús hablaba en parábolas O sea Una parábola Es algo que tiene esta curva Por lo tanto Si yo te tiro una pelota Directamente Vos la atajaste Pero si yo te la tiro Con curva Vos no sabes Por donde te va a pegar Excelente Entonces Esa es la idea de la parábola Y esa es la idea del mito Un mitómano Es una palabra Que se acuñó Ahora Recientemente Y significa Que el que Cuenta algo Que es falso Y cuenta algo propio Como Vos sabés Que yo me encontré Con fulano ayer Y es mentira Es un mitómano Que lo hace frecuentemente Pero más allá De esa categorización Así como psiquiátrica De una patología Me preguntaba Si uno puede crear Su propio mito No es deseable No es deseable De la misma manera Que Si vos quisieras Convertirte En lo que no sos Por ejemplo Decís Quiero ser chino Y no Te podés estirar Un poco acá Te podés hacer Operaciones Pero en el fondo Vos vas a ser Más argentino Que más No se puede Entonces Y se va a notar Entonces ¿Qué mito te tocó? ¿Qué mito encarnás? ¿No? Bueno Sé fiel a ese Y vas a ser más feliz Que intentando ser Lo que no sos Podés intentarlo Nadie te lo niega Pero vas a sufrir Y los demás Encima te van a ver Y vas a decir Pobre Leo Él quiere Intentar ser Lo que no es Totalmente Acá ponía Ponía Victoria ¿Volvería a empezar El representar El mismo mito O llegando al extremo Representaría otro? Yo creo que los mitos Se repiten Una y otra vez En nuestra vida Si uno Encarna De repente No sé Le toca ser Aquiles Bueno Aquiles Cíclicamente Se repetirá Como decía Leo En vueltas de tuerca Cada vuelta Te dará un pasaje Diferente Y además Se activará Como pasa con la astrología Por momentos De repente En cierto momento De tu vida Exigente Te sale un Aquiles Porque lo tenés ahí Como hace en la manga Y en otros momentos Más tranquilos Te sale Que se yo No sé Eros El dios del amor Y sos el magnético Ahí O magnética En otros Te sale un Apolo Y sos el Líder de la fiesta El más brillante El mejor En todo Pero la idea Es que cuando Un mito Lo sientas Manifestarse Y lo veas Porque uno nota Yo puedo mirar Mi vida Y digo Mira Vos sabés Que todo esto Me ha pasado Veinte veces Siempre me pasa Lo mismo Son los mismos ciclos Y ya sabemos Que uno puede Refinar eso Refinarlo en el sentido También de que Cuanto más lo conoces Menos exteriormente Lo tenés que vivir Exacto Exacto Porque A efecto De repente Le ponía los cuernos Afrodita Si yo no quiero Que me pongan Los cuernos Externamente Bueno Voy a tener que Vivir el mito Lo más internamente posible Lo más refinado posible Para no necesitar Que ocurra externamente Lo que nos quita Que igualmente Puede ocurrir No, no Total Y yo Algo También No puedo dejar De hacer El paralelismo Con la astrología Porque uno Tiene un mito base Pero por ahí Por un periodo Vive otro mito También O O no Como por Por ahí No sé Este año Estuve más Siendo un Hércules Ponele Pero tengo La base De No sé Zeus Claro Por eso decía Que es un entramado De mitos A veces Ponele que a vos Te toque vivir En la misma casa El resto de tu vida Trabajando en el mismo lugar Probablemente se active Ese mito Y esté siempre Ese Pero mañana Te vas a vivir A otro barrio Te juntás Con otra gente Te vas a otra empresa Los exigencias Son otras El ambiente Es otro Y se te activa Otro mito Porque se constela Se constela Otro mito Es Tal cual Entonces Ese otro mito Dice Acá es mi oportunidad Acá Acá fluyó bien Y de repente Te descubrís siendo Como te decía No sé Es indistinto Hombre o mujer Podés ser No sé Iris La diosa del arco iris Que era la sirviente De Hera Y ella buscaba Poner paños fríos Siempre Paños fríos Es mediadora Busca el equilibrio Como el arco iris Entonces descubrís Que ahora En esta empresa nueva Donde estás Sos el mediador Sos el que pone paños fríos No cálmense Tranquilos No se pongan nerviosos Y vos decís Pero ¿De dónde me salió eso? No lo tenía antes Bueno Cambió el entorno Se constela otro Y a veces uno siente Siente los pasajes Mira Jesús Cuando estaba En su primer momento Era una especie De De Apolo ¿No? O Helios Dios del sol Porque era el ídolo El ídolo total Bajaba el Espíritu Santo Cuando en el bautismo Sanaba enfermos Pero después de eso Pasó a un destino Terrible A ver si encontramos Por ejemplo Por ejemplo Entró en una etapa Quirón En una etapa Donde Él se sentía herido Y no sanaba Con la herida De que tengo que ir a la cruz La tenía clavada acá Tengo que ir a la cruz Y no quiero Todos los días de su vida Los demás Los discípulos Oh jaja Jiji Y él estaba Sabiendo que iba al muere ¿No? Y que tenía que Como Atlas Cargar algo Que no tenía ganas Y lo iba a tener que sostener Con todos El peso Era Sé que voy a tener que cargar El cielo Con mis espaldas Como se dice que él cargó Con los pecados del mundo Entonces Empezás a ver Cómo los mitos Se van manifestando Y se van Como alternando Y a veces uno nota Esos giros Esos cambios rotundos Si no conocés De nuevo Volviendo al principio No conocés de los mitos Estás perdido Como turco en la neblina No entendés Por dónde andás No entendés Qué está por pasar ¿Qué me pasa? Le preguntás a los otros ¿Cómo puede ser Que ahora no sienta Más ganas de aquello? ¿Qué me está pasando? Y quieres volver Quieres volver a lo que no sos Y el que quiere volver A lo que era Y no puede Se llama fantasma Te convertís en un fantasma Mirá vos ¿Te acordás de la película? ¿Te acordás Sexto Sentido? Sí El tipo Vamos a hacer spoiler Tu tarjeta es muy vieja Sí El tipo al final de la película Se da cuenta que estaba muerto Vamos a decirlo Entonces Toda la película Intentando hacerse el vivo Estaba muerto Entonces Muchas veces Intentamos volver A un mito Que ya fue Ya fue El mito dijo Ya está listo Gracias Leo Gracias Ya hice lo que tenía que hacer Ahora le dejo el paso A fulano Y viene el otro mito Entonces Hay que estudiar Mitos Yo Si puedo recomendar un libro Sí Muy fácil Para estudiar mitos Es el de Es un clásico Robert Graves Robert Graves Con V Con V corta Robert Graves Vienen dos tomos Son de bolsillos pequeñitos Y te cuenta cada mito Así de forma muy Muy concreta Y muy bien Sí Qué bueno Ahí dice Estaba leyendo a Vicky Creo que era Sí Dice Estudiar tarot con Pablo Es maravilloso Lo recomiendo Yo también lo recomiendo Yo también ahí Estudié con Pablo Y realmente Es un placer La dedicación Que uno ve Así En lo vivo Es lo que Es lo que es la clase Igual Y después dice Antes vamos a decir Que astrología con Leo También es algo Que vale la pena Sí Para acá Estamos ahí En dos temas Que son tan emparentados Son hermanos Bueno Claro De verdad Un poco así Y después dice De nuevo ¿Se puede decir Que venimos a representar Un mito con varios arquetipos? Me lío ahora El mito Y el arquetipo El arquetipo El arquetipo Ya dijimos Seis minutitos Vale Es fácil El arquetipo Son los grandes mitologemas Son los grandes Grandes Es como decir Por ejemplo Yo digo La madre No la Virgen María La madre Ese es un arquetipo Ahora Cuando es arquetipo Yo digo Ah ¿Sabes qué? Voy a contar una historia De una madre Que tuvo un hijo Que lo persiguieron Un tal Herodes Y la madre Lo concibió No sé qué Se llama María Ahí ya estoy convirtiendo A María Estoy creando El mito El mito Cuando yo tengo solamente El arquetipo No tiene casi rostro Es el héroe La madre El padre El chamán Pero cuando bajo acá Y tengo Quirón Zeus Ahí ya es un mito Perfecto ¿Sabes qué? Y luego está Luego está Como lo encarnamos Cada uno de nosotros Esto somos nosotros Encarnando los mitos A los tumbos A veces Y luego está el nivel En que encarno Cada mito Totalmente ¿Sabes qué se me había ocurrido Pablo? Viste que nos pasamos La pelota con los temas Y ya con esto Cerramos porque quedan Cinco minutitos Se me ocurrió Digo bueno Ponemos No sé Cinco temas Y ponemos Para que la gente vote Qué tema por ahí Quiere Así nos desligamos De De tener que decir Claro Pero me gustó Me gustó Me gustó también Que Hacer uno o dos programas No sé O los que sean Como quieras Para hablar de los mitos Bien así Profundo Así los Los tenemos presentes Para cuando leamos El libro de Graves Graves Ahí los Bueno bueno Podés proponerlo Los distintos mitos Y que la gente Elija un mito Sí Yo diré Si lo conozco O sea Si son mitos Así muy de países No sé De Oceanía Quizá no lo conozcan Pero si son griegos Sindúes Y todo eso Sí Sí Está bien Bueno Vamos a hacer así entonces Así que Nada Por ahí estén atentos Ahí a las historias Que vamos a ir poniendo Para que Para que puedan votar Así que bueno Pablo Nada Agradecerte Este El reencuentro Después de De la otra semana Que nos tuvimos Y nada Un placer siempre Compartir esta Este momentito O momentazo Igualmente Igualmente Además me encanta Ese cambio de De escenario Yo tengo siempre el mismo Vos vas ahí con Sí La unidad de exteriores Tengo Tengo a Urano Cerca al medio cielo ¿Viste? Por ahí Bueno Nada Pablo Muchas gracias Estamos hablando Y saludos a todos Gracias por Compartir a todos Muchas gracias a vos Y gracias a todos Los que estuvieron presentes Y las preguntas Que hicieron Y a ver si entonces Para la siguiente Deciden Cada uno de los presentes Saber que Que Dios O que mito Tratamos O Dios Bueno Saludos Buen fin de semana Adiós Igualmente Leo Gracias Cuidado Hasta pronto